Yo sé, se terminó nuestro amor divino Mis amigos, les declaré, les diré que estoy seguro Que es un hombre sin nada más, sin un señor Con lágrimas, debe decir, debe gritar, debe sentir Es la verdad, no llega ni sobre salir No vi sé mai No lo gusta No vi sé mai No vi sé mai No vi sé mai No vi sé mai